Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo un vídeo bastante interesante, que coño es mi vídeo muy interesante Si voy a valorar mis propios vídeos, voy a valorarlos bien, muy bien, super bien, excesivamente bien Pues chicos, el vídeo de hoy que es oro en paño, nunca he entendido esa expresión, pero significa algo así como muy pero que muy bueno Va sobre este jugador que es absolutamente increíble, Ruth Gullit, es muy pero que muy bueno Pero, ¿qué ocurre? Que a mí no me gusta nada y os voy a explicar el por qué, tiene un estilo de juego que ya lo sabréis Que es, no sé dónde lo pone, ahí lo pone, 10 clásico, ¿qué ocurre con los jugadores que son 10 clásico? Pues mira, te lo voy a explicar ahora mismo Aquí lo pone chicos, 10 clásico, el clásico jugador estático que prefiere los toques y pases precisos a la velocidad o el movimiento Es decir, que no le sale de los huevos desmarcarse Le gusta el juego de posesión, le gusta el juego de toque, pero no le gusta desmarcarse Cosa que si le gusta por ejemplo a Modric, que es un jugador de área a área O por ejemplo le gusta a Arthur, que es jugador de área a área O que no le gusta tanto a De Jong, que es creador de juego Pero Beckham, sí, es de área a área Pues me gustan estos jugadores que son de área a área porque digamos se desmarcan más Mientras que Gullit, como es 10 clásico, pues no se desmarca porque no le apetece Pero aún así, vamos a jugar con él, vamos a ver qué tal se nos da el partido Creo que por cierto, Gullit tiene capitanía, así que vamos a ponerle capitán, ¿por qué no? Ahí está, vale, está tardando un poquito en cargar el juego Vale, pues de momento parece que va bien la conexión Vale, bien, perfecto Es que ha tardado muchísimo en cargar, no sé por qué Vamos, The Light, The Light, The Light Vamos a ver, 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 vamos a ver Vamos a ver qué ha pasado ahí Que yo sinceramente no me lo estoy explicando mucho Si he visto ese desmarque, si de hecho he ido bien He ido con The Light, pero por alguna razón no le ha salido de los huevos despejar ese balón Vale, vamos Neymar, eso es, vámonos, vámonos Bien, Neymar, ahí, pues nada, perfecto Vamos, bien, 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 Modric, vale, perfecto Perfecto, ahí está, Modric, muy buena Rodrigo, va Rodrigo, va Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Pues no llega Rodrigo, tiene a Bellerín con él, vale Pues tengo que tener mucho cuidado porque con Rodrigo no puedo, digamos Superar a los defensas por velocidad Bueno, a los defensas, no puedo superar a Bellerín por velocidad Puedo superar a casi todos con Rodrigo porque tiene 99 Pero es que Bellerín también tiene 99 Entonces, digamos que por ahí no puedo sacar, no puedo sacar nada de ventaja Pero bueno, no pasa nada, vamos, en Zonzi, eso es, Modric, Modric, Modric Mira qué pase tengo aquí, perfecto Neymar, 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 qué bueno en Neymar, vale Gullit, perfecto, bueno, tan perfecto, no sé yo si tan perfecto Pero bueno, no pasa nada Ahí está, se va Suárez, se va solo Suárez Vale, entre los dos, a ver si le quitáis el balón Pues no, no pasa nada, no salen los huevos Venga, vámonos, vamos Gullit, vamos Gullit, perfecto El pase muy bueno para Neymar, buenísimo, cómo no, claro Venga, pues muy buena, pues muy buena Vamos, vamos, vamos Mbappé, vale Mbappé A ver, tú, tú, tú eres, tú eres el que, el que tiene que traer el equilibrio a la fuerza Vámonos, vámonos Rodrigo, perfecto Ahí está Rodrigo, 1-1, perfecto La verdad es que le hemos, hemos conseguido empatar Iba a decir, le hemos dado la vuelta al partido Pero espérate que todavía queda un trecho Mira, Neymar, pues una elástica, pero no sé ni por qué he hecho la elástica Quería hacer una marselleza Pero Neymar hace, pues también un poquito lo que le sale de las narices Vámonos, vámonos Neymar, perfecto Gullit, eso es, qué buena Rodrigo Vámonos Rodrigo, qué velocidad de Rodrigo Qué velocidad de Rodrigo, perfecto El pase para Neymar, malísimo Y casi entra de autogol, pero bueno No pasa nada, aquí está Mbappé Vamos a ver si marca alguien de cabeza Hace muchísimo que no marco de cabeza, básicamente Desde que ya no uso tiro avanzado Porque en este PES han decidido, pues, empeorarlo muchísimo Lo han nerfeado muchísimo el tiro básico Y espero que en PES 2020 lo buffeen bastante Porque necesito un buff interesante, importante y bastante rápido Del tiro avanzado Hasta que no lo buffeen, no voy a volver a jugar con tiro avanzado Esto lo digo ahora Y luego dentro de dos días estoy otra vez con el tiro avanzado Porque me gusta mucho Pero bueno, que no lo tenían que haber nerfeado tanto Que no sé, lo veo como raro, ¿sabes? Es difícil, ya de por sí es difícil Digamos, apuntar siempre donde tú quieres Así que, uh, qué golazo de Rodrigo Que lleva dos Y Rodrigo va camino de hat-trick Lo he dicho, chicos, que yo creo que Que no hacía falta nerfear tanto El tiro avanzado Ya de por sí es muy difícil Marcar con el tiro avanzado Porque, digamos, tienes que apuntar Muchas veces apuntas fuera de la portería Es difícil no pasarse Y por eso creo que el tiro avanzado Tenía que haber seguido como en PES 2018 Incluso como en PES 2017 Que estaba bastante bien Quizás se pasaron un poquito en PES 2017 Pero, de todas formas Como tienes que apuntar tú Casi manualmente a donde quieres tirar Digamos que es difícil Entonces, es un poco Es un poco eso, ¿no? Que a más dificultad A mayor recompensa Pero en este caso En este PES, digamos Que cuesta más Lógicamente, siempre cuesta más Hacer el tiro avanzado Porque es difícil Pero es que encima Aunque lo hagas bien Sale bastante peor Que el tiro básico Así que no te compensan ¿Sabes? Por ese... Por ese... Uy, 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 uy Qué buena Uf, qué pena Que no te compensa, digamos Esforzarte de más Para obtener peores resultados O sea, no tiene ningún sentido Es como si te dicen Oye, ¿qué quieres? Trabajar 5 horas y ganar 2000 euros O trabajar 10 horas y ganar 500 euros Dices, a ver Pues menos esfuerzo Más recompensa, ¿no? Digo yo Qué buena Neymar Qué buena Neymar Uf, qué pena Vale, vale, vale Estaba haciendo yo regate con la pierna ¿Sabes? No me habéis visto Pero lo estaba intentando Os prometo que lo estaba intentando Vámonos, vámonos Neymar Uy, el pase a Rodrigo Cómo se nota que tienes la flecha En naranja Y que estás jugando Y que estás jugando bastante, bastante mal A Rodrigo A ver Ya puede hacer el hat-trick Antes del minuto 60 Porque le voy a cambiar O sea Él sabe que le voy a cambiar Porque lógicamente Digamos En flecha mala Y tampoco 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 Uy, 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 uy Madre mía Madre mía Rodrigo Madre mía Madre mía Bueno, pues nada Pues nada Pues nada Rodrigo que no hace grandes cosas Lleva dos goles Y le estoy criticando ¿Sabes? Así soy yo Pero bueno Soy un entrenador exigente Vamos, qué buena Rodrigo Eso es para Neymar 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 Ahí está Neymar Con el tercero Qué bonito Neymar Es que qué clase tiene este tío Es que tiene una clase De verdad Es impresionante Me encanta Me encanta Neymar Claro que sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es Pues nada Pues me estoy comiendo la jugadita Perfecto Ahí está Llega Lukaku Y el gol Que me he comido dos goles De saque de centro Pues así soy yo Chicos Así soy yo ¿Por qué no complicarse un poquito la vida Cuando estás ahí Que tú dices Bueno, te estás complicando un poco ¿No? No me estoy complicando Simplemente pues que me gusta darle emoción a los partidos Vale Pues ahí Neymar Que intenta una ruleta Y que no le sale No pasa nada 3-2 Me da un poquito de rabia Llegar con el 3-2 al descanso ¿No? Porque yo creo que he hecho méritos Para un poquito más Pero bueno Bueno, méritos para un poquito más ¿Sabes? Solo estaba en mi mente Porque ya veis que no he hecho méritos para más Eso es Rodrigo Rodrigo Veo a Rodrigo Veo a Rodrigo Le veo Le veo Le veo Ahí se la doy Perfecto Perfecto De vuelta para Neymar Un regatito con Neymar Y me la quita Venga, vamos Vamos Neymar Vamos Neymar Mira Neymar ahora Venga tío Bandai ¿Qué le pasa a Bandai? ¿Qué le pasa conmigo a Bandai? Vamos Gullit Que no has hecho nada en todo partido Ni te recuerdo O sea, ni recuerdo haberte visto por el partido De verdad te lo digo De verdad te lo digo Que llevas todo el partido ahí un poquito Un poquito sin hacer nada ¿Sabes? Un poquito tocándote lo que viene siendo Ahí abajo Venga vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar ¡Qué golazo de Neymar! Creo que va a hacer el Hadric Neymar Antes que a Rodrigo Porque a Rodrigo No le veo yo por la labor De hacer nada más en este partido Ya está bien Ha marcado dos goles En flecha mala Pues mira Está bastante bien Eso es Eso es Perfecto El pase Buenísimo Fíjate Esta es mi suerte Doy un pase Y le cae a él Prácticamente Para irse solo con el portero Vamos a ver Modric Modric para Gullit Gullit Le veo a Gullit Veo a Gullit Perfecto Veo a Rodrigo El pase de Rodrigo Se la doy aquí a Gullit Bien Muy bien Vamos Gullit Vamos Gullit Qué buena Gullit Sigue Gullit Pues no Pues no Porque ya era mucho Ya era mucho Intenté un poquito más con él Porque como le voy a cambiar Pues digo Yo que sé Que sea feliz el pobre ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Ahí está La hora de los cambios Llevo cuatro tiros Cuatro goles Tío No entiendo cómo lo he hecho De las pocas veces Que esto me sale a mí Vale Perfecto Aquí está A Rodrigo Hay que cambiarle chicos Lo siento mucho Pero hay que cambiarle Y ponemos a Messi Ahí delantero centro Que a mí Messi me gusta Porque tiene cosillas Tiene magia Tiene magia Es el mejor jugador de la historia Pues vamos a demostrarlo Vámonos Mbappé Vámonos Vámonos Perfecto De Jong Messi Mira la que lea a Messi Mira la que lea a Messi Mira, mira, mira Casi, casi, casi Messi, 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 Messi Messi, Messi, Messi Qué bueno Es que es buenísimo Es que es buenísimo Es ponerle el delantero centro Y empieza a marcar Marcar, marcar, marcar De verdad No tiene límite No tiene límite Messi Cinco, dos Casi llega Messi Vámonos Neymar Que tienes que hacer tu hat-trick Ya sabes que si hacemos un hat-trick No es que me lo regalen Sino que lo hago yo Para celebrar mi hat-trick Vale, chicos O sea que eso Me lo habéis preguntado mucho Y ahí quiero dejarlo claro Porque luego a lo mejor Marcáis un hat-trick Y decís Eh, ¿por qué no me han dado Un representante De la caja del coleccionista Como a ti? Pues yo que sé Pues será porque Será porque no lo dan Vamos, vamos, vamos Neymar Uy, Neymar Uy, Neymar Uy, Neymar Qué golazo Qué golazo de Neymar Y aquí tenemos nuestra apertura De la caja del coleccionista Vale, chicos Caja del coleccionista Tenemos leyendas Vamos a ver si nos sale una leyenda ¿Te imaginas que sí? Ah, vale Voy a hacerlo con monedas, chicos Porque estoy ahorrando GPs Para un jugador Que creo que os va a gustar muchísimo A ver, dejadme ahí en comentarios A quién creéis que voy a intentar sacar Por ojeadores Es un jugador que me hace mucha falta Y me hace mucha ilusión Vamos a ver quién me ha salido Quién es, quién es Del, del Shalke Del, no, del Shalke No, que digo yo Del Shalke Del Everton Richarlison Vale, pues muy bien Tenemos a Richarlison También tenemos a A Japong Y a Farinez Pues muy bien Y me voy a echar un poquito al ataque Para intentar un hat-trick con Messi Que todavía puedo Todavía puedo Quedan 18 minutos Más el descuento Pues 3 minutos de descuento Cuento con 3 Si nunca han dado 3 en el P ¿Sabes? Pero bueno Unos 20 minutos Que me quedan Vamos Messi, vamos Messi, vamos Messi Bueno Que ha salido con el portero Pues ha salido Neto De Jong para Arthur Arthur veo a Messi Veo a Messi, veo a Messi Le quería dar el balón a Messi Messi que se la da a Neymar Mira a Neymar Mira a Neymar ¡Eh! ¡Eh! Pero si tiene más velocidad Si tiene más velocidad a Neymar ¿Qué pasa? Tanto cuerpo le ha metido Van Dijk ahí Pero en una carrera así Digamos sin balón También importa La corpulencia de De los jugadores Imagino que sí Imagino que sí Porque si no No entiendo yo Que Van Dijk haya ganado a Neymar En esa carrera Que Neymar tiene 95 de velocidad Que lo he mirado hace poco O sea que Que lo sé bastante bien Vamos Messi, vamos Messi, vamos Messi Vamos Messi Fíjate Messi lo que hace Fíjate Messi lo que hace Eso falta, eso falta Digo yo, ¿no? Digo yo que eso falta Vamos a ver, vamos a ver ¡Uy! Pero si he dado un pase ahí Por favor Venga Pues no pasa nada La vamos a meter con Messi Y la vamos a meter No sé ni por dónde exactamente Pero podríamos meterla por aquí ¿Sabes? Podríamos meterla por aquí Vamos a ver, vamos a ver A ver Ha pillado al portero Así que imagino que Vale Que acabo de marcar un golazo con Messi Bastante impresionante Justamente lo que iba a decir Que si ha pillado al portero No creo que vaya hacia allí Que los que pillan el portero pronto Es como que lo hacen para despistar ¿Sabes? Así que no tiréis nunca a palo del portero Cuando veis que El rival ya ha pillado al portero, ¿no? Si no lo ha pillado todavía Pues sí que podéis tirar al palo Al palo del portero Porque igual lo pilla en el último momento Y marca gol, ¿sabes? Pero Pero digamos que Si ha pillado el portero de primeras Es bastante difícil Madre mía, Messi Madre mía, Messi Uy, Messi Uy, Messi Uy, Messi Uy, Messi Está imparable Está imparable, Messi Por favor, por favor, por favor Y el hat-trick de Messi Otra apertura de la caja del coleccionista Fíjate qué locura de Messi Me acabo de meter el dedo en el ojo Encima tengo las lentillas de protección Así que no pasa nada Soy tonto Acabo de darle a los GPS, chicos Acabo de darle a los GPS Y me estoy guardando los GPS Para sacar un jugador Por Por Ojeadores Es que soy tontísimo Es que soy tontísimo Acabo de gastar los GPS Tontamente, chicos Acabo de gastar los GPS Muy tontamente Y me duele mucho Donnarumma Dime que es Donnarumma Es Donnarumma Es Donnarumma Para chetarlo consigo mismo Vamos allá Tenemos a Donnarumma Para chetarlo consigo mismo Perfecto Muy bien Muy bien Vamos a Vamos a gastarle aquí Vamos a gastarle Vamos a gastarle Eso es Eso es Vamos a ver Convertir en entrador de experiencia Y chetamos a Donnarumma Con Donnarumma Que tengo otro Donnarumma Por favor Que multiplique mucho Por favor Vámonos Vámonos Messi 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 Mira la que hace Messi Por favor Messi Llegas 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 Casi llega Messi Ahí Bueno, pues nada Uy, uy, uy Qué buena la de mi rival Por favor Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Ahí está Pues muy bien, muy bien Y le cae a él Y me marca gol Es que así son los goles que me marcan, tío Es increíble A ver si me da tiempo A uno más Perfecto Eso es Vamos Messi Vamos Messi Qué buena Messi Qué buena Messi Uf, qué pena Qué pena Ese tiro de Messi era bastante bueno Pero bueno, chicos 8-3 Un partido bastante interesante 8 tiros a puerta 8 goles 3 tiros a puerta de mi rival 3 goles Los porteros no han parado nada El único tiro que un portero ha parado Es su portero que ha parado Un tiro mío Que iba afuera Que ni siquiera iba a portería Qué fácil es cuando me entra todo Vosotros habéis visto a Gullit Porque yo no le he visto por ningún lado Vale, chicos Como mínimo va a llegar a nivel 47 Pero por favor que multiplique algo Por favor, por favor 18.000 De verdad Qué pasa con mis chetadas Qué pasa con mis chetadas, tío De verdad A nivel 48 Bueno Sí, en 86 de media La verdad es que como portero es espectacular Y creo que va a ser mi portero titular En cuanto le chete al máximo A pesar de tener a Alisson A máximo nivel Pero es que no me interesa O sea, Alisson es muy bueno Pero necesito otro Otro como Donnarumma, por ejemplo Porque ya lo habéis visto Me han hecho tres tiros Tres goles Y así es Con Alisson chetado a tope Y es el Alisson destacado Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Porque si no te suscribes Pues te perderás Los mejores vídeos De la historia de MPS en YouTube ¿Qué te parece? Así que ya lo sabes Hazte un favor Y suscríbete Venga, chicos Que os espero a todos En el próximo vídeo De PES 2019 Ser felices Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Altyazı M.K. ¡Gracias!